Te presento el canapé abatible Arcon Fashion de Relax, una solución muy económica con todas las garantías de este gran fabricante. Puedes elegirlo en chapa de madera blanco, cerezo o bengué. En cada caso la malla 3D del tapizado irá en un color similar. Esa malla 3D sirve para evitar condensación de humedades. Para ancho 135 o superiores tiene dos tiradores que facilitarán su apertura. En cualquier medida cuenta con una portería de sujeción en la cabecera que evitará que el colchón se desplace cuando abrimos el canapé. El grosor de la estructura es de 2,5 centímetros, la altura total del canapé es de 36 centímetros. El fondo interior útil es de 27 centímetros. Las esquinas son redondeadas. Todo esto lo convierte en el canapé abatible más sólido, seguro y con mayor capacidad de almacenaje del mercado. El canapé abatible Arcon Fashion de Relax es una solución fantástica para cualquier tipo de colchón, preferentemente los colchones de muelles o de muelles ensacados.